Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Gordo y sus Chistes. Les voy a contar un chiste para pasar un rato agradable en estos días de cuarentena. Ahí les va. Esta era una cantina de sordomudos, donde el único que sí escuchaba y se hablaba era el cantinero y su ayudante. Entonces agarra y le dice el cantinero al ayudante, le dice, mira, voy a salir. Si los de esa mesa se levantan y te hacen así, es para que les lleves un bote. Si te hacen así, te están pidiendo una caguama. Ah, no, sí, sí, no pasa nada. ¿Seguro? Sí, no pasa nada, yo les entiendo bien. Va, se va el cantinero y deja solo al ayudante. Y en eso había una mesa con diez sordomudos, de la cual se levantaba uno y le hacía. Y los demás acompañantes se levantaban y le hacía. El ayudante se quedó así, ¿no? Porque lo señalaban a él. De nuevo se vuelve a levantar la persona esta y le hace. El ayudante se queda así, ¿no? Y los demás se levantan y le hacen. El ayudante se queda y se sale de la cantina bien asustado. No, no, dice estos cabrones, quién sabe qué, me quieren matar. Y ahora llega el cantinero y le dice, hola cabrón, ¿qué haces tú aquí afuera? Dice, no, 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 esos de la mesa, los diez que están ahí, me quieren matar. Dice, ¿por qué lo dices? Oh, de repente se levanta uno y le hace. Luego se levantan los demás. Si serás pendejo, están cantando. No ves que son sordomudos, se levanta y dice, yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y los demás son su coro. Llorar y llorar, llorar y llorar. Espero te haya gustado este chiste. Dale like, comparte y suscríbete. Gracias. Gracias.